¿Qué es la Universidad de Sonora? Michelle Contreras Cosio, estudiante de la licenciatura en física de la Universidad de Sonora, se hizo acreedora de una beca para realizar una estancia académica de dos meses en el laboratorio Sudbury Neutrino Observatory en Ontario, Canadá, catalogado como uno de los centros más importantes a nivel mundial en el estudio de la materia oscura y altas energías. Es una serie de laboratorios en los que nos están evaluando y nos hacen exámenes y posteriormente pasamos a siguientes etapas. Pasamos de la Universidad de Sonora, pasamos yo y otros dos compañeros. Nos hacen una entrevista en inglés sobre nuestro currículo, nuestra experiencia y a partir de ahí seleccionan a cinco estudiantes que se van a los laboratorios en el extranjero y pues yo resulté una de sus cinco estudiantes. Pues este laboratorio es un laboratorio, un observatorio de neutrinos que son unas partículas subatómicas y también de materia oscura. Entonces básicamente de eso va a tratar, va a ser trabajar con el detector, ya sea analizando datos o pues en instrumentación. A partir de que tengan la oportunidad que se les abra una convocatoria cuando tienen los créditos suficientes o los conocimientos suficientes que ya empiecen a participar porque es abrirse al ámbito ya profesional para saber si es el área que les gusta y pues porque son oportunidades que nos van a estar abriendo contactos y nos están permitiendo pues también viajar, conocer lugares. Me permite llegar por ejemplo a este laboratorio y conocer gente, conocer y tener contactos, saber si es el área en la que realmente quiero trabajar porque si es, yo estoy casi segura pero nunca he trabajado ya directamente en un laboratorio, he trabajado con los datos de los laboratorios pero no en el laboratorio en sí. También porque me permite saber cómo es el ambiente laboral en ese ámbito y poder así reconocer cómo se trabaja en estas áreas. Somos búhos, volamos alto.